La madre de esta niña de tan solo 13 añitos que desapareció desde el año 2017. Situación que desde ese momento la maneja con incertidumbre, con duda. ¿De qué estará pasando? Jamie Reyes es quien me acompaña. Doña Jamie, coméntenos, ¿realmente cuándo fue la fecha que ella desapareció? ¿De qué manera y de dónde? Bien, buen día. Mi hija tenía en ese entonces 12 años y medio, el 13 de julio del 2017. Ella iba al mediodía para la escuela y pues esperamos el regreso de ella a la hora de salida de sus clases y no volvió. Pero desde ese entonces, el 2017, para nosotros, y digo nosotros, mi familia ha sido bastante difícil porque pues la incertidumbre mata. Y hace que dos meses, más o menos, yo regresé a las oficinas de DINAF para saber si pues había alguna noticia. Pues ya ha pasado demasiado tiempo y me encuentro pues con la noticia de que ni siquiera un expediente se encuentra ahí de mi hija. Entonces sí, es bien duro, es bien difícil y no saber nada de ella aún. Ahora, en el 2017 que usted menciona, ella en lo que va a la escuela desaparece, ¿cuánto tiempo usted luchó buscándola? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el trabajo por parte de usted y las autoridades para poder encontrarla ahora mismo? ¿O lo poco que logró saber de ella? La verdad que en el lapso de seis meses, que fue el tiempo que nos dimos la tarea de buscarla por todos internados y lugares así, asumiendo que podían haberla encontrado en la calle o algo, pues no hubo respuesta. Las autoridades se dieron la tarea que lo más un mes y luego nunca más supimos de ellos. Ellos no me dieron ninguna información, yo llamaba a los agentes que me dejaban su número de teléfono para estar pues en contacto por la comunicación y fue nada, porque no tuve una respuesta. Nunca se dijo nada, nunca nadie supo nada, no hay nada, ninguna información exactamente. En ese momento usted sabía si ella tenía comunicación con alguien, alguna amistad que la pudo haber llevado a viajar, irse de acá de Tegucigalpa. Tegucigalpa, los datos, los elementos en ese entonces, ¿cuáles fueron? La verdad mi hija era una persona muy reservada con respecto al trato con las personas. Ella pues era muy, su mentalidad era muy niña, muy niña y ella no tenía relación con otras personas, aparte de saludar y pues lo normal. ¿Cómo se llamaba ella por si en este momento no se está viendo y de repente le puede llamar o hay alguien que sabe el paradero de la misma? Bueno, ella se llama Janine Elizabeth Castillo Reyes. En este momento ella tiene 15 años, ya cumplió 15 años en diciembre. Pues no, hija, si en algún lugar estás y tienes acceso a comunicación, teléfono, ella se sabe mi número es 8930-4671. Y pues, y si alguien la ha visto, alguien la conoce, pues que me lo haga saber, por favor, porque es bien difícil el día a día saber que no está y no saber cómo está. A las autoridades, usted también de nuevo le hace el llamado, porque como menciona, es un caso terrible. Desde el 2017 hasta la fecha, con este dolor e incertidumbre, el llamado de nuevo a las autoridades para que reactiven este caso y puedan ayudar. Así es, porque la verdad que uno se siente como solo con estos casos. En la actualidad se están dando muchos, pero veamos que esta problemática no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Y necesitamos el apoyo de las autoridades. Toda la población necesita que las autoridades presten atención a estos casos, porque ellos están, dicen, para servir al pueblo. Y entonces el pueblo requiere de sus servicios, de su apoyo, porque sí es duro llegar a una entidad que es la encargada de colaborar con la niñez y saber que están en, ¿qué? Nada. Entonces sí, por favor, ayúdennos, porque esto es duro. Bueno, lamentamos la situación, el testimonio de, imagínese usted, una desesperada y consternada madre luego de que en el 2017, lamentablemente, se le fue una de sus hijas, que en ese entonces tenía 12 años de edad. Hoy todavía añora ese momento en el que pueda regresar a su casa, abrazarla y seguir compartiendo con ella. Alan Velázquez es quien me acompaña en cámaras, compañeros. Si no tienen interrogantes, regresamos a Estudios Centrales. Bien, gracias a nuestro compañero Quique Vázquez por esta información de esta madre desesperada después de dos años, que ha acudido a HCH a hacer un llamado a nivel nacional o a la persona que sepa de su parado. Y de inmediato nos vamos con la licenciada Mariel Arteaga en el barrio La Guadalupe, donde ha habido un accidente vehicular. Vamos contigo, Mariel. Gracias, Julio Alberto Maldonado. Estamos ubicados, como usted lo indica, en el sector de La Guadalupe, en donde...